Hola a todos, espero que estén muy bien. Estoy aquí para hablar de la energía que va del 24 al 30 de diciembre. Para empezar, felices fiestas. Espero que lo estén pasando divino con su familia. Sobre todo, seguimos bajo la energía de la luna llena en cáncer. Y tengo que hablarles un poquito de eso antes de entrar en lo que de verdad trae la semana del 24 al 30 de diciembre. El sábado 22 tuvimos la luna llena en cáncer. Y lo típico es que la luna llena en cáncer sea un clímax que nos aclara cosas en cuanto a la idea de hogar, estabilidad y familia. Pero a partir de ahora, como cáncer es nodo norte, y el nodo norte es energía muy diferente a la energía de cáncer en sí, cada evento que tengamos en el signo cáncer tiene que ver más con ¿Esto es familiar o ya no me es familiar? ¿Esto me hace bien o no me hace bien? La mejor manera de que entiendan el nodo norte en cáncer, ver ese punto matemático donde ocurren los eclipses, en cáncer por los próximos 18 meses, es no todo lo familiar me lleva a casa. No todo lo que me es familiar es bueno para mí. Y también tengo que cortar ciertos cordones umbilicales con cosas que no me hacen bien. Porque cáncer es energía de proteger, de hacer espacio, de cuidar, de nutrir. El nodo norte es energía de tiene que cambiar, tiene que evolucionar, si no es para hacer hay que soltarlo. Entonces tuvimos esa luna llena en cáncer, con excelentísimos aspectos. No fue eclipse, pero el nodo norte está allí. Entonces es una luna llena que para empezar, terminó un ciclo que empezó en julio del 2018. Así que en los últimos seis meses hemos hecho algo para traernos a casa. No a casa, o sea, no cuatro paredes, para sentirnos más completos. La meta no es ser perfectos, la meta es sentirnos cada vez más completos. Entonces algo hicimos, algo hicimos bien, de julio a diciembre, que decimos, ¡ah! Entonces de eso se trata el nodo norte en cáncer para mí. De eso se trata traerme a casa. Con la luna llena en cáncer nos estamos dando cuenta. Vemos este evento en cáncer, tan cerca de las navidades. Mucha gente se va a dar cuenta de que, aunque están con su familia, la vibra es muy diferente. No pudieron pasarla con su familia, pero tienen un grupo que es su familia. Se van a dar cuenta de lo grande e inclusivo que puede ser el concepto cáncer, el concepto de familia, el concepto de pertenencia, el concepto de hogar. Así que aprovechenlo. Ya con eso discutido, debo decirles una u otra cosa y pasar a la energía. La luna llena en cáncer abre una ventana hasta el 5 de enero, que va a ser el eclipse de sol en Capricornio. ¡Eclipse! Ese sí es eclipse. Va a ser el 5 de enero, arrancando el 2019. Está un tantito fuerte, pero todo lo que les acabo de mencionar hasta este minuto va a estar súper vigente hasta el 5 de enero. Si quieren saber más de la luna llena en cáncer, de qué tiene que ver esto con los eclipses de julio 2019, o si quieren saber de qué se trata el eclipse de sol en Capricornio del 5 de enero, todo eso se los dejé en mi página. Tiene horóscopos especiales. Hay rituales del solsticio. ¡Aprovechen! Entonces, estamos aquí y están viendo esto el 24 de diciembre. ¿Qué tenemos disponible? La semana empieza con una cuadratura entre Mercurio en Sagitario y Neptuno en Pisces. Lo siento mucho por las personas que tienen que viajar lunes y martes, porque esta cuadratura entre Neptuno y Mercurio habla de atrasos, y ustedes van a decir, claro, es 24 de diciembre, pero bueno, los planetas también andan en eso. Se trata de atrasos, de maletas extraviadas, de planes que no terminan de cuajar en sí, pero bueno, mucha paciencia con eso. Otra cosa que les voy a recomendar, lunes y martes, fiestas, veras familiares, ciertas cosas. Con esta cuadratura, si no tienes rectificadas tus fuentes, no eches el cuento. Y si una persona tampoco tiene sus facts claros y te está recriminando algo, tú haces, ahorita no. O sea, no le descuerda a eso, porque los facts no están claros. Y tampoco te pongas a andar creándote ideas de por qué cierta persona no apareció, porque sí apareció, porque Mercurio, cuadratura, Neptuno son grandes confusiones. Tenemos 24 y 25 de diciembre, me imagino que muchas personas preguntan, ¿qué hay para Navidad? ¿Estás vestido de Navidad? El 24 y 25 de diciembre, la luna va a estar en Leo. La luna está en Leo, todavía está en calidad de llena, lo que puede llevarnos a dramas, puede llevarnos a exageraciones, así como de quiero ser visto, quiero ser vista. Menos mal que Sol está en Capricornio para nivelarnos un poco. Pero sobre todo la luna en Leo nos habla de la apertura del corazón, nos habla de esta temporada de generosidad, porque Júpiter está en Sagitario, y sobre todo de que si quieren vestirse para llamar la atención tienen totalmente la luz verde. Es excelente momento, lunes y martes como para cortarse el pelo, para que les crezca, pero no todo el mundo les podrá atender lunes y martes. El otro evento importante esta semana es que Marte, planeta de la acción, está en Pisces terminando ciclo, y esto es súper importante porque Marte no solamente está terminando tránsito por Pisces, sino que está terminando una vuelta al Zodíaco. Eso quiere decir que todos estamos terminando un ciclo de dos años. Y si veo un poquito más allá, es que me da miedo, no los quiero abrumar, pero si vemos un poquito más allá, el 21 de enero viene el eclipse de luna llena en Leo, que también termina un ciclo de dos años. ¿Qué están terminando que duró dos años? Se los dejo ahí a su conciencia. Pero bueno, esta semana Marte en Pisces, que está terminando un ciclo por el Zodíaco, está terminando los últimos grados de Pisces, se une a Quirón, que es el planeta de las heridas. Entonces, por ahí puede haber de verdad como un yello. Yello es como le decimos en Venezuela a los oponcios, en serio. Puede haber como un yello, puede haber como una situación de cosita, de dolor, de que nos sentimos que estamos dejando una gran etapa atrás, de que soltamos algo o de que tenemos que soltar algo. Puede ser un momento muy emocional, sobre todo miércoles y jueves. Hacia el final de la semana tenemos otro aspecto que es Venus en Scorpio, conectando con Plutón en Capricornio. Yo les voy a preguntar, ¿qué tal les fue la semana pasada? Porque Venus andaba en estas andanzas de compromiso. Depende de cómo les fue el amor la semana pasada, el 17 al 23. Tiene que ver lo que va a hacer Venus en Scorpio, conectando con Plutón en Capricornio hasta el final de esta semana, que tiene que ver con compromisos, con intensidad, con pasión. Pero de eso les cuento más en el video del fin de semana. Que tengan excelentes fiestas, muchísimas gracias por estar un año más conmigo. Espero que la pasen muy, pero muy bien. Que disfruten. Disfruten al máximo lo que tienen en el presente. Nada en esta vida está garantizado. Las cosas pueden cambiar muy rápido. Y donde estés, estés completamente presente. Aprovecha todo lo que hay. Sé todo lo que puede ser. ¿Qué importa lo que van a decir? Tú vive, disfruta, claro, no metiéndote con nadie más. Tu libertad y la libertad del otro también. Pero disfrútense, de verdad. No hay momento como el momento presente. Que estén muy bien. Bye.